¡Suscríbete al canal! Y ya terminando el programa se queda en la señal de televisión con el noticiero nocturno. Los sábados repetimos matices también por la noche, así que si nos está viendo en sábado los saludamos con muchísimo gusto. Y en el caso de redes sociales va a encontrar el enlace en Facebook a nuestro canal de YouTube. Ahí en YouTube están todos los programas que hemos hecho de matices, hay una lista de reproducción para que usted los pueda consultar. Y bueno, como siempre le digo, aquí presentamos los rostros de aquellos que le aportan algo positivo a nuestra sociedad. Y hoy recibo con muchísimo gusto a Juan Carlos Manrique García. Él es fundador de Morena, político, conocido en estos temas del activismo de izquierda. Y lo invité para platicar porque, bueno, hoy se habla mucho del partido y de Morena, pero tú llegaste ahí cuando dicen esto era monte todavía, ¿no? No había nada construido ahí todavía. Así es, Irwin, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todo tu público que nos está viendo. Espero que puedan conocer un poco más de lo que somos nosotros. Gracias por estar aquí con nosotros, Irwin, invitarme aquí a Matices. Muchas, muchas gracias, de verdad. Lo conocemos porque fue coordinador de servicios públicos del municipio de Acapulco. A ver si ahorita platicamos de ese tema. Recientemente lo vimos también como vocero, como representante de esta agrupación Redes Claudia, ¿no? Que tenía que ver con el apoyo a Claudia Sheinbaum para que se convirtiera finalmente en la coordinadora de los comités de defensa de la 4T a nivel nacional. Pero a ver, ¿cómo fue que empezaste de joven a interesarte? De más joven, pues, porque estamos chavos, ¿verdad? Pero de más joven en el tema de la política. Porque luego no es algo sencillo, ¿no? En medio de todo lo que se dice de la política, empezar a meterse en estos asuntos. ¿Fue porque te gustó la parte electoral? Creo que fuiste también consejero, ¿no? Sí, fíjate que... O representante de partido. Fui representante de partido. Fíjate que esa parte, muy pocos la saben. Muchas gracias nuevamente por explorar ese tipo de cosas. Te has informado bien de dónde hemos andado. Es la primera vez que me presentan como político. Yo me considero ciudadano, no político, aunque incluso mis hijos me dicen que soy político. Pero yo no me considero así. Me he formado aquí también, pero mi incursión no fue de representante. Yo tuve una incursión más bien en los grupos sociales cuando estaba el profesor Eloy Cisneros Guillén. Él es un luchador social muy conocido por muchos de ustedes. Entonces, me considero parte de su grupo, de su equipo, porque su equipo es más bien de apoyar a la gente de la lucha social. Entonces, ahí estaban muchos luchadores sociales. En ese entonces, sus grandes amigos, el ingeniero Félix Salgado Macedonio, Octaviano Santiago Dionisio, Ram Ferry. Bueno, muchos, muchos. Pura gente de izquierda. Sí, que si empiezo a mencionar, bueno, ahorita me voy a quedar sin mencionar a mucha gente muy, muy importante que, bueno, que me enseñó precisamente que la política debe de ser en bien de los demás. Debe de ser para ayudar a los demás, para luchar por las injusticias. Por eso se les dice luchadores sociales a ellos, ¿no?, que son diferentes a los gestores. Entonces, a muchos, a muchos luchadores sociales los he conocido ahí y es parte de la formación. Por eso yo digo que tampoco soy un luchador social, porque sí, de este, de ese tamaño, como es el profesor Eloy, como es el ingeniero Félix, ¿no?, los que te he mencionado, Octaviano Santiago Dionisio, pues, difícilmente vamos a encontrar ahora, aunque muchos se llamen de esa manera, ¿no? Pero ahí empezamos nuestro andar aquí en las cuestiones de la política, pero recordemos, ellos antes precisamente tenían una actividad más bien contestataria, ¿no?, en contra de las injusticias de los gobiernos represores. Es que eran oposición, ¿no?, después se volvieron. Hoy sí se podría denominar oposición, Irving, porque básicamente a lo mejor las cuestiones ideológicas de partido sean opuestas, pero solamente es en cuestión ideológica. Pero antes sí había opresión, ¿no?, entonces antes sí se les perseguía, sí los metían presos, sí los desaparecían, ¿no?, hay mucho de eso. Entonces, yo creo que por eso es la lucha social que ellos emprendieron y el legado que no debemos de perder, Irving, lo dices muy bien, nosotros anduvimos a salto de mata creando este partido, porque sí se le perseguía también a los que fundamos, incluidos algunos que hoy son parte de este movimiento, ¿no?, y algunos que se quieren lanzar como candidatos, que son compañeros, bienvenidos todos, estaban afiliados a otros institutos políticos e incluso ellos, ¿no?, de ellos recibíamos críticas, ¿no?, y yo creo que lo dices muy bien, incursionamos cuando este movimiento apenas estaba floreciendo, no somos los dueños, quiero dejar bien claro, porque de repente nos acusan y nos quieren menoscabar a los fundadores diciendo, ¿se creen los dueños?, no somos dueños. Cuando fundamos el partido al cual pertenezco, pensamos en su crecimiento, pensamos que iba a crecer de esta manera y también pensamos que iban a venir los que hoy están y que antes no estaban de acuerdo con los idearios políticos de Morena, ¿no?, pero precisamente como lo pensamos así, se crearon los estatutos que hoy están, ¿no?, y se crearon los principios básicos que tiene Morena, entonces para que todos podamos cuidar que este partido siga siendo el servicio o una extensión más del pueblo, ¿no?, entonces yo creo que es importante decirlo. Ahora que escuchaba esta parte de Don Eloy, de Octaviano, pues gente muy conocida, Octaviano, el tema del PRD, no, bueno, en partidos de izquierda, porque antes no existía Morena, pero todos esos ideales los hiciste tuyos, los conservas, aprendiste de ellos. Bueno, pues gente que sí, aún yo creo que los conservamos, hoy vemos un activismo muy, muy, este, loable de parte del ingeniero Félix ayudando, ayer estuvo ayudando, no lo, no, nadie, no hay un noticiero que lo mencione, pero estuvo ayudando en las colonias que fueron afectadas por el huracán Max, vemos nosotros. En el Conchero, ¿no? Sí, 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 en algunos lugares, en la frontera, en el Conchero, en el Canal del Muerto, entonces ahí estuvo prestando ayuda, estuvo el profesor Eloy, ha estado siempre del lado de las causas más justas, ¿no? Entonces yo creo que no solamente uno aprendió, sino seguimos aprendiendo, seguimos viendo ese ejemplo que dan ellos precisamente en el bien de los más necesitados, ¿no? Y yo creo que la política se debe de poner al servicio, no solamente del pueblo, porque es muy general el pueblo, sabemos que necesitamos más beneficios precisamente de la política, ¿no? Entonces, en beneficio de los más necesitados se debe de poner la política pública. ¿Cuándo comenzó este movimiento de regeneración nacional acá en Acapulco? Digo, entendemos la parte que el actual presidente fue candidato dos veces por otros institutos políticos a la presidencia de la República y se fue gestando también este movimiento aquí en Acapulco. Fíjate que cuando fue lo del fraude de, lo puedo decir, de Felipe Calderón, hubo un meeting en el Zócalo donde dio un posicionamiento precisamente Andrés Manuel López Obrador ahí en el Zócalo de Acapulco, sí, donde obviamente se deslindaba, ¿no? Ya de todo esto, y íbamos a continuar con la lucha. Primero fue la lucha en contra de las reformas que estaban poniendo los presidentes en contra de los energéticos. Después viene la siguiente elección de Enrique Peña Nieto y nuevamente en un meeting en el Zócalo. Ahora sí ya dice, parto del partido que lo postuló para iniciar un movimiento denominado Movimiento de Regeneración Nacional, porque muchos piensan que esto inició en el 2012 apenas, ¿no? Pero hubo antes otras luchas que se dieron por el petróleo, que querían privatizar, por un sinfín de actividades que los gobiernos opresores querían instaurar en la economía, en lo social, en el pueblo de México. Entonces esa lucha viene de 2006, 7, 8, hasta el 2012, donde ya se da el campanazo para precisamente conformarnos como Movimiento de Regeneración Nacional primero. Y recuerdo que antes de eso éramos Movimiento de Regeneración Nacional y uno de los símbolos que teníamos era el águila juarista, que precisamente empieza a hacer su incursión en este movimiento con, digamos, propuestas en diferentes partidos de izquierda. Y en ese entonces empiezo yo como representante, nunca estuve afiliado a este partido, pero fui representante del PT. Ah, del PT. ¿Por qué? Porque en ese entonces... En la coalición. Este... Movimiento Ciudadano, que antes era... Convergencia. Convergencia. Convergencia y PT nos prestaron su registro para poder nosotros ser representantes ante los institutos, tanto electoral como de participación ciudadana. Entonces ahí también empezamos nosotros. Sin embargo, te comento, antes fui brigadista especial de que lo que están haciendo ahora nuestros amigos voluntarios, yendo casa por casa para darle continuidad a la cuarta transformación, antes lo hacíamos nosotros con el partido Regeneración. ¿Tú fuiste de esos? Cuando era movimiento de esos, fuimos nosotros, de los brigadistas especiales, de los que no recibíamos nada. Pero íbamos casa por casa diciendo, oye, pues mire, nosotros somos un movimiento. ¿Está usted de acuerdo en que privatice...? ¿Los que llevaban el periódico? Bueno, había... Antes del periódico... No había. No había. No había. Hacíamos folletos, hacíamos este... Ahora les dicen flyers, ¿no? Entonces, pero hacíamos volantes. Entonces, en blanco y negro, fotocopeamos nosotros, llevamos un listado, casa por casa, tratando de dar a conocer precisamente la lucha que se estaba gestando desde ese entonces, y que le iba a dar forma al movimiento de Regeneración Nacional. Cuando era difícil, porque obviamente, pues mucho ni trabajo tenían, no estaban en cargos de elección popular, ¿no? Ni ninguno. No había presupuesto. No. Ni personal, ni de ningún tipo, ¿no? Y te comento que muchos de los compañeros que hoy son de Morena y defienden los ideales de Morena, que yo me congratulo por ello, antes nos atacaban, ¿no? Y, bueno, de locos no nos bajaban, ¿no? Decían, es tan loco, igual que es un líder, ¿no? Y decían, ya se le pasó la oportunidad. Hay muchos compañeros que hoy quieren ser candidatos, que lo decían expresamente cuando se les invitaba, porque nosotros invitábamos tanto a casa por casa como a los compañeros, a veces generacionales, amigos que ya estaban en la política, que también empezaron muy jóvenes, y les decíamos, tú estás joven, todavía puedes venirte con nosotros. No, está loco tu líder, ya se le acabó el tiempo, ¿no? Él ya se va a jubilar. Y, bueno, hoy lo idealizan, ¿no? Y dicen, bueno, yo quisiera ser como Andrés Manuel. Y es bueno, no es una crítica, solamente estoy recordando que los tiempos fueron difíciles, que los tiempos fueron adversos también, que no siempre fue como estamos hoy. Y que no estamos tampoco nosotros diciendo que por eso hoy nos toca a nosotros, ¿no? De ninguna manera. Nosotros sabemos que primero le toca al pueblo, después le toca nuevamente al pueblo, y al último también al pueblo, ¿no? Y nosotros estamos para servir al pueblo. Déjame hacer una pausa, porque si no la charla se pone más interesante. Vamos a la pausa, y ahorita nos cuentas otra faceta que fue, donde muchos te conocemos, la parte de coordinar los servicios públicos en Acapulco, que no debe ser una cosa nada sencilla. Vamos a la pausa y volvemos. Seguimos en Matices, estamos platicando con Juan Carlos Manrique García, y decíamos, hablábamos de esos inicios de Morena, cuando muchos a lo mejor todavía no confiaban y no veían en lo que se iba a convertir, que finalmente es un movimiento, o resultó ser un movimiento social, ¿no? Parte también del hartazgo que se estaba viviendo. ¿Cómo te tocó defender todos esos temas? Bueno, en aquel momento decías a través del PT, como representante de partido, esa fue otra faceta, ¿no? ¿En el 04, en el Federal 04? Sí, fíjate que he estado en el 04 y también en el 04 local, en el INE, pero antes, sí, cuando éramos representantes teníamos coordinación con el 9 también federal, entonces estábamos plenamente coordinados, pues nos tocaba, fíjate, que defender la parte de esta organización que se estaba gestando y que estaba creando una estructura también propia como Movimiento de Regeneración Nacional en esta última faceta de nuestro presidente cuando salió de candidato por la coalición, entonces nos tocó nosotros estar de representantes en el 04 federal y en el 04 local, ahí tuve el gusto también de conocer a mucha gente que hoy son mis amigos, hoy me aprecio de decir que son muy buenos amigos todos ellos y también adquirimos mucha experiencia porque pues éramos los contestatarios también, ¿no? Pero te decía, pues venimos de esa formación, ¿no? De las injusticias y hoy a mis amigos a veces les hago relajo porque les decía, es que todos los demás levantaban la mano y decían que sí, iban en contra nuestra. ¿Y ustedes se inconformaban? ¿Por qué? Y nosotros nos inconformábamos porque a veces se daban cosas por sentadas, ¿no? Un ejemplo quizás tonto, ¿no? Decir, este, ya se leyó el acta en una reunión previa y ya para que la aprueben todos. Decían, no, espérense, la sesión es para leer el acta y para sacar de aquí los acuerdos, ¿no? No es una previa, la previa quizás puede dar a conocer a algunos, pero ahí no se toman acuerdos, se toman acuerdos aquí, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones de ir tratando de dar una línea que fuera a lo mejor más legal y más justa, quizás a veces incomodaba, ¿no? Pero hoy me conocen y saben que, bueno, que esto debe de ser así, ¿no? Yo creo que es importante también, pero es un ejemplo pequeñito, ¿no? De las sesiones que deberían haber sido más cortas, a veces por la intervención nuestra eran muy largas, ¿no? Pero bueno. Ahora, va avanzando el tema de Morena como partido político, avanzan los tiempos y llega el momento de una elección, en este caso fue con Adela Romano Campo, la primera mujer en ser alcaldesa de Acapulco, y te tocó parte de ese gabinete como coordinador de servicios públicos municipales. Y no vamos a hablar de ni juzgar si fue bueno o malo, pero yo sí quisiera platicar qué representa ser el coordinador de servicios públicos en un ayuntamiento como Acapulco. O sea, ¿a qué horas te levantabas, a qué horas te dormías? El teléfono sonaba todo el día porque, a ver, le entra, ¿qué? Alumbrado, saneamiento básico. Panteones, imagen urbana, conservación y mantenimiento, áreas verdes. Cada uno tiene su director, pero tú te encargabas de coordinarlos. A ver, cuéntame de esa experiencia. Antes nada más me brinqué esta parte, pero en el 2015 se vino esa elección donde fue la primera elección de Morena para cerrar este capítulo. Y fui candidato por el distrito 8 de la zona poniente. Entonces muchos me dicen, ¿y este qué? Bueno, yo fui candidato cuando precisamente nadie quería. Cuando hoy electos ya, algunos funcionarios y algunos políticos que hoy ya son electos, nos borraban incluso las bardas, ¿no? Que decía Juan Carlos Menrique Morena, decía, no, perde. Entonces nos borraban las bardas. Y bueno, fue una experiencia en el 2015 que no se ganó, nos impugnaron la presidencia municipal, la candidatura, no obtuvimos candidato a presidente municipal. Nuestro candidato a gobernador en ese entonces tampoco alcanzó la votación necesaria. Y los que fuimos candidatos a diputados locales, tuvimos la votación necesaria para conservar el registro. Entonces yo cuando me encuentro con compañeros que fueron candidatos en ese tiempo, le digo gracias al esfuerzo de ir tocando puerta por puerta, casa por casa. Estamos hasta donde estamos, ¿no? Entonces no queremos tampoco que nos agradezcan, pero sí queremos recordarles que nosotros dimos esa batalla para conservar el registro de Morena en ese entonces. ¿El 8 es el de entre Acapulco y Coyuca? Exacto, el otro es entre la zona poniente de Acapulco y Coyuca. En esa ocasión fuiste candidato y en ese momento no todos decían... Ahora, ¿cuántos no quisieran ser candidatos de Morena? Bueno, hoy hasta los que no somos de por allá somos candidatos. Pero en aquel momento fue parte también de conservar, de avanzar. Claro, nadie quería, nadie quería. Buscamos a muchos de los compañeros que te digo que nos mencionaban que estábamos locos, que el partido iba a perder el registro, que el presidente le decía a mi hijito loco. Entonces, bueno, muchas de esas cuestiones hoy, gracias al destino, están ahora con nosotros y son bienvenidos. Sin embargo, decirle a la gente y a la ciudadanía en general que la lucha no fue fácil, porque hoy dicen, los que ponga Morena van a ganar. No, no es cierto, nunca, no fue siempre así, ¿no? Sí hubo una lucha por conservar el registro primero. Nosotros lo logramos junto con otros compañeros. Recuerdo bien a mis amigos, Jonathan, a Sol Salgado, a... Jonathan Márquez, que es el regidor aquí al programa. Silvestre, a Arismendi, que bueno, que estuvimos de candidatos y que conservamos, gracias a todos ellos, Sol Salgado, que todos piensan, ¿no? Y que, bueno, y la gobernadora, bueno, ella iba a ser nuestra candidata, precisamente, pero por un tema de embarazo. No pudo y fue Sol también, ¿no? Que también se le había invitado y ella fue candidata. Y bueno, gracias a todo el trabajo que se hizo, se conservó el registro. Y de ahí, bueno, seguimos trabajando en Morena. Y nosotros somos, de manera institucional, yo era secretario de organización en ese tiempo, que ya viene la elección del 2018, y consejero nacional. Entonces, se pone el género mujer, que es inédito también del partido Morena. Esto todavía no lo hacía ni el INE obligatorio, ni el YPC. Ese cuando Morena ya había establecido en sus estatutos que tenía que haber paridad. Por lo cual, a través de una tómbola, que muchos critican también, pero que es lo más justo, se llevó a cabo un sorteo y se dijo en qué municipios iba a haber candidato a mujer y candidato a hombre. Entonces, le tocó Acapulco y también nos dimos a la tarea de visitar a muchas compañeras en ese entonces. Encontramos con diferentes perfiles. Fue el consejo quien determinó que saliera la licenciada Adela Román. Nosotros estuvimos haciendo nuestra tarea como representantes en el distrito 4 local y como secretario de organización, apoyando la candidatura de la licenciada Adela Román, hoy magistrada. Y bueno, nos hizo la invitación a que formáramos parte de su gabinete en la coordinación de servicios públicos. Me iba a saltar gran parte de la historia, porque uno luego dice, nada más llegó o está en tal cargo, pero no sabe todo el trabajo que hay detrás, ¿no? O sea, no es un asunto nada más te escojo porque ya, sino porque hay mucho trabajo previo. Y ya siendo gobierno, en la parte que te tocó, yo decía, no quisiera saber, no quisiera estar en los zapatos del coordinador un día de un aguacero, por ejemplo, ¿no? Que hay que levantar árboles. No dormíamos. Fíjate que nosotros de niños siempre decimos que llueva y el olor a tierra y es hasta romántico, la tacita de café y el pancito. Bueno, nosotros sí teníamos de borde que lloviera. Aquí nos pasa igual, porque llueve y nos convocan a todos a estar pendientes de la cobertura informativa. Y bueno, pero la coordinación de servicios públicos, cuando nosotros tomamos esa responsabilidad, también efectivamente no sabíamos, no tengo yo el dato preciso, pero hasta el momento donde yo lo sé, creo que he sido el único coordinador que ha estado los tres años, gracias a la confianza que me otorgó en ese entonces, la licenciada Adela Romano Campos, sí. Entonces estuve los tres años, gracias a la confianza, y creo que ella me dio la confianza porque también el trabajo era recíproco. Pues nos teníamos que levantar, las brigadas salían, Irving, a las cinco de la mañana. Obviamente se recibió mucho apoyo, teníamos un buen administrador también que se levantaba a las cuatro de la mañana, a las cinco estaba despachando las brigadas, a las seis de la mañana ya las brigadas estaban desplegadas en todo el puerto de Acapulco, haciendo su tarea porque salía también trabajo operativo de la coordinación, amén de la coordinación que tenía que ver con las áreas operativas de las direcciones que convergen de esta coordinación de servicios públicos. Pero dentro de la coordinación tenemos también un área operativa, y de ahí salían brigadas desplegadas para todo Acapulco, porque recordarás que nos tocó a nosotros fusionarnos con esta coordinación que estaba en la turística. La zona tur, ¿no? La zona tur, que la tuvo el anterior gobierno. Exacto, que la había tenido el licenciado Evodio, y bueno, en el tiempo de la licenciada Adela se suprimió la zona tur, la absorbimos y nos hicimos cargo también de la zona turística. Entonces las brigadas se desplegaban a partir de las cinco a las seis de la mañana, te darás una idea que nos teníamos que levantar un poquito antes, y nos dormíamos a las una o dos de la mañana, hubo muchos días, no poquitos, muchísimos días, Irvin, en que teníamos que pasar la noche ahí, y sí, luego de repente te critican que subes demasiado de peso, pero también la alimentación que teníamos de pastelillos, de frituras, de refrescos para poder estar, pues también tiene mucho que ver. Sin embargo, hoy que comparto a veces algunas publicaciones en mis historias, en los recuerdos que te salen en las redes sociales, algunos de mis directores recuerdan con mucho cariño ese paso por la coordinación de servicios públicos, y sabemos, Irvin, que no es nada fácil, es súper complicado. Se me va a acabar el programa, ya no me va a dar tiempo de platicar del tema de este acercamiento con Claudia Sheinbaum, porque estuvo en la parte de redes Claudia aquí en Guerrero, pero te voy a preguntar algo en un minutito que me queda, uno tira la basura nada más y dice, hay que pase el camión de la basura, alguien la va a recoger, es toda una operación, que digo, en un minuto no lo vas a resumir. No, 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 pero si en un minuto te puedo decir que desafortunadamente por la basura que tiramos en la calle, hoy tenemos calles inundadas, entonces eso no pasaba, limpiábamos rejillas, pero tratábamos de concientizar a la gente que no tirara, la gente, verdad, a veces, amigos, es difícil de lidiar con este tema, no tiramos basura en la calle, la coordinación de servicios públicos o los servicios públicos hacen un gran, gran esfuerzo todos los días, nuestra presidenta municipal, yo creo que no podemos nosotros ser menos que el esfuerzo que ellos hacen, cuidemos nuestro Acapulco. Nada más de ese tema de la basura nos aventamos un programa completo, hablando de tantas cosas, yo te iba a preguntar, dame el secreto, cuál es el secreto para poder tratar de solucionar el tema, luego así en los programas en la televisión, y te agradezco mucho, Juan Carlos, la oportunidad de platicar sobre tu vida, sobre tu historia, es Juan Carlos Manrique García, yo le decía, fundador de Morena, político, como le dicen sus hijos también. Nos vemos la próxima. Hasta luego.